Al interior del gabinete presidencial ya se estaría preparando un plan emergente de rescate económico nacional. En paralelo al instrumentado por instituciones bancarias, se suspendería el buro de crédito, se prorrogarían los créditos a la vivienda y de servicios, como el de energía eléctrica. Este miércoles el presidente ya anunció el congelamiento de los salarios a los altos funcionarios, al tiempo que la bancada legislativa de Morena ya somete a discusión la posibilidad de modificar la ley del trabajo para garantizar que los trabajadores atiendan el llamado a guardar la cuarentena y evitar abusos patronales. Fuentes internas en presidencia afirman que la banca nacional liberaría créditos e incentivos a las micro y pequeñas empresas, todo esto con la finalidad de evitar el colapso económico. En lo que va de la contingencia, se estima que los negocios han generado una pérdida acumulada de 243.537 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!